Buenas tardes, ¿cómo estás? Muchas gracias por visitarnos el día de hoy. Me alargamos con una nueva propuesta. Tenemos una variedad de cócteles, lo dividimos al menú de Albatros en tres partes. Una es la parte de cócteles clásicos, donde tenemos cócteles de todo el mundo y tal cual como salen, digamos, en cualquier otra parte donde las pueda tomar cualquier otro tipo de persona. Después tenemos una parte de coctelería de Albatros, que tenemos cócteles muy exóticos. Tenemos cócteles de pronto con sandía, otros con jengibre, otros con albahaca, otros con arándanos, frutillas. Tenemos unos cócteles muy diferentes que quisimos traer una propuesta acá a esta región. Y después la verdad que tenemos una carta muy exclusiva de vinos y de whisky también, que está bueno que lo prueben. Bien, se amplía la carta y ahí para todos los gustos, ¿no? Tenemos para todos los gustos. Justamente en la degustación que hicimos previa a una, digamos, como una avant-premier de lo que era la carta nueva, estuvimos con los chicos y probamos los cócteles. Y la verdad que éramos 20 personas y acá fue como muy diferente. A cada uno le gustó un cóctel diferente. La verdad que creo, considero que tenemos para todos los gustos, sí, sí. Creo que va a andar muy bien. ¿Qué es lo más exótico que podemos encontrar en esta nueva carta? Y tal vez algún tipo de mermeladas de ananá y cocos. Tenemos sirop compuesto de manzanillas. Tenemos sirop de albahaca. Tenemos algunos perfumes de rosas y de lavanda. Le quisimos dar a este menú de albatros un toque muy distintivo. Nosotros partimos de un licor base, sea cual sea, ya sea un vodka, un gin, un ron, un solo licor. Y los otros tres o cuatro componentes son preparaciones nuestras. Yo creo que va a ser un menú muy propio del lugar que va a ser difícil de imitarlo. Creo que eso está bueno, ¿no? Sería una marca distintiva de albatros que no es exclusiva para este evento, sino que vino para quedarse. Vino para quedarse. Esta carta va a quedar acá. Esta carta se va a poder degustar. Además de mañana, el día de la primavera, que mañana es como la gran inauguración. Tenemos DJ. Tenemos toda una puesta, digamos, en escena. Tenemos un tipo de música diferente. Luces. Coctelería también. Tenemos algunas promos que también está bueno que la gente venga para mañana para las promos. Después se va a quedar. Todos los fines de semana se va a quedar. Por ahí algún evento de los días de semana puntualmente se va a quedar. Pero sí, sí. Esto vino para quedarse. La barra vino para quedarse. La bebida vino para quedarse. Y bueno, los bartender también, obviamente. Bueno, vamos a preparar el cóctel llamado albatros, que es un cóctel, como te iba mencionando, que es algo exótico. Desde ya el inicio de la vajilla ya te marca una tendencia diferente. Este cóctel lleva una tizana de arándano y de albahaca. Es una cocción diferente. Lleva varias horas de cocción de un jugo de arándano exprimido junto con alguna albahaca que se va reduciendo muy lentamente y absorbe todo el sabor. La verdad que el cóctel tiene bastante sabor de albahaca. Lleva jugo de pomelo. Fresco, por supuesto. Y lleva un vodka de frutos rojos. Entonces en este cóctel vamos a encontrar un cóctel muy fresco, con mucho sabor herbáceo, mucho sabor frutal. A la gente que le gusta el cóctel, los cócteles dulces, la verdad que le va a encantar porque es un cóctel bien dulce y son de esos cócteles que por ahí tal vez no se le nota mucho el alcohol, pero tiene un lejo al final, digamos, alcohólico. Vamos a prepararlo. Y acá estamos hablando de un 37-38% aproximadamente, pero bueno, como te decía, por ahí este tipo de cócteles se pueden tomar dos o tres y la verdad que no te vas a dar con mucha cuenta, digamos. Vamos a salir bien. Lleva una decoración de hojas de albahaca. Así le damos el toquecito de albahaca también. Y con arbajito de pomelo. Siempre respetando lo que tiene el cóctel, digamos. Salga de ahí con un suegatito exportado. Tenemos tizana de arándanos y albahaca, tenemos frutos rojos, tenemos vodka y tenemos jugo fresco de pomelo. Están todos invitados a partir del martes 21 de septiembre a las 21 horas para venir a picar algo y a probar los deliciosos tragos que vamos a empezar a sacar. Viene una DJ súper conocida, Candy Gariso. Así que se va a poner muy lindo el ambiente para empezar la primavera juntos y disfrutarla.